Estamos de vuelta con más. Las calles del Centro Histórico Capitalino se vistieron de gala con coloridas alfombras y un grupo de espectadores muy particular. En época de Semana Santa, las calles se llenan de color con las alfombras que decoran diferentes personas, pero justamente acá en la zona 1 nosotros podemos observar cómo jóvenes, adultos, niños están elaborando estas alfombras. Caballero, ¿cuánto tiempo le lleva elaborar una alfombra? Acá, unas 4 o 5 horas. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo o plasmando en este diseño? Este año quisimos plasmar el Viacrucis, esa es la idea de nuestra alfombra. Puede ver, tenemos las 14 estaciones, tratamos de decorarlas así bonitas para que... un agradecimiento a Jesús, ¿verdad? Al igual que Don Maynor, podemos observar otras personas. Acá hay un niño y una señora. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer la decoración? Más o menos desde las 5 de la mañana. ¿Él es su hijo? ¿Me puedes decir qué es lo que te gusta elaborar las alfombras, nene? A mí me gusta ayudar a todos para que quede bonita la alfombra. ¿Hace cuánto tiempo tú participas en estas elaboraciones de alfombras? Desde que tuve 6 años. ¿Desde que tienes 6 años? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué estás decorando ahí? Mariposas y flores. Entre familia y amigos hace las decoraciones de alfombras. Pero este lugar tiene algo más especial. Ustedes pueden ver a personas de la tercera edad participando. Ellos son extranjeros y ayudan en la elaboración de las alfombras. Pero también están las personas que vienen a admirarlas. Como son los hogares donde se mantienen los ancianos. Y que un grupo de voluntarios los trae para ver cómo es que hacen las alfombras y el recorrido de la procesión. ¿De qué hogar es usted? Hogar Belén. ¿Qué le parece que lo saquen a ver las alfombras? Bastante bien, gracias. ¿Le gusta salir a dar un paseo? Sí. Don Jorge Mario, usted lo trajeron hoy para que observara las alfombras. ¿Qué le parece? Pues me parece muy interesante. Tiene muy buena presentación. Y sobre todo en un momento tan agradable como es esta procesión. Yo sé que usted permanece encerrado muchos días. ¿Cómo se siente hoy de salir a las calles? Me siento bastante contento por la buena compañía que me dan los hermanos de la iglesia, hermanos de Belén. Y de estar contentando aquí el trabajo de todos los muchachos, bien entretenidos, haciendo una buena labor social. Muchísimas gracias. Bueno, y es que es una labor social la que hacen no solo las personas que están decorando las alfombras, sino también los que acompañan a estas personas de la tercera edad. Usted es una de las que acompañan a los ancianitos, ¿verdad? Es una ayuda humanitaria, ¿verdad? Porque haciendo la obra en estas personas adultas y muchas enfermas, estamos ayudando a la obra de Dios, ¿verdad? Venimos a ver alfombras y trajimos a los ancianitos. ¿Cómo se siente usted al ver de que ellos están encerrados? ¿Usted tiene la oportunidad de salir? Es el cariño que uno le tiene que poner a las personas que no las miran o que no están con ellas, las familiares. Entonces, uno trata de cómo se ama de ser esas personas. Caballero, buen día. ¿Cuál es su nombre? Carlos Antonio Charterrigalba. Carlos, don Carlos, cuénteme, ¿le gusta venir a ver alfombras? Sí, me gusta. ¿Se distrae? Me distraigo un poco, sí. Es que ya estoy muy grande. Tengo 90 años. ¿90? ¿Y hace cuánto viene acá? Ya tenemos 3 años. Muchísimas gracias, don Carlitos. A usted, señor. ¿Usted es el voluntario que lo cuida a él? ¿Usted es una persona joven? Cuénteme, ¿qué es lo que lo motiva a hacer esto? Pues, considero que hay que ayudar también socialmente, de verdad. No nos damos cuenta de que ahora todo es para nosotros y que no nos damos cuenta de que hay más personas, de verdad. Entonces, si los ancianitos necesitan mucho hablar con las demás personas, de verdad. Jóvenes, adultos, ellos ayudan, pues, con traerlos un ratito a distraerse acá. Esto lo toman ellos como para sacar un rato de estos lugares donde pasan los ancianitos todos los días, donde se pueden, pues, aburrir y aquí tal vez tienen un poquito de distracción. Los niños de Casa Hogar Tío Juan, porque somos de una institución, Hogar Tío Juan, ellos hacen los moldes entre todos los niños, las niñas pintan el acerrín. Luego ya el día que nos toca venir a hacer la alfombra, hacemos el diseño, ¿verdad? Para que a ellos no les cueste. Cada alfombra tiene un diseño cada año. ¿Es lo que ustedes escogen o les dicen? Nosotros les escogemos. Las estrellas tienen una representación, ¿verdad? De que todos los niños pueden alcanzar sus sueños. Los angelitos también, porque tenemos niños y tenemos niñas. Y aquí representa toda la emoción que ellos sienten al momento de venir a hacer la alfombra. 30 años de elaboración de alfombras y donde participan diferentes personas de hogares, donde están los huérfanos y donde también están los ancianos. Con ellos lo que pretenden es unir a las personas y además dar una ayuda a los más necesitados. La elaboración de alfombras pues tiene diferentes diseños y cada uno lleva un mensaje como este. Las alfombras de acerrín, pinos, rosas, flores y frutos, entre otros materiales perecederos, son endémicos de la nueva Guatemala de la Asunción, que marca un importante referente de la cuaresma y Semana Santa en esta tierra del Quetzal y la Marimba. Este arte, costumbre y tradición de miles de familias guatemaltecas es infaltable en los cortejos procesionales. Pero solo tres eventos de alta magnitud han logrado grandes extensiones de alfombras en la capital fuera de la época cuaresmal. Se trata de las tres visitas a Guatemala por su santidad del Papa Juan Pablo II. La primera inició el 6 de marzo de 1983, la segunda el 5 de febrero de 1996 y la tercera el 29 de julio del año 2002. En su última visita el Papa trajo como misión especial la canonización del santo hermano Pedro de San José de Betancourt. Recordamos que durante los trayectos del Papa en la capital guatemalteca, sus rutas fueron decoradas con alfombras propias de la Semana Santa guatemalteca. Por esta razón, el santo Papa denominó a Guatemala como el país de las alfombras. Realmente son una belleza las alfombras en este país. Hacemos una pausa, quédense con nosotros.